La conexión de la Carrera 27 con la Perimetral sí será posible en este gobierno con el Parque de Río de Alta Montaña, así lo afirmó el alcalde de Pasto. Lo que vamos a hacer nosotros es la habilitación con el Parque de Río de Alta Montaña que está precisamente en ese sector, va a quedar un lugar muy bonito y va a quedar con una movilidad normal, la que hoy tenemos. El objetivo de la 27 no es abrir más espacios para el carro, el objetivo de la 27 es abrir espacios muy grandes para el peatón y espacios muy grandes para quien utiliza un medio de movilidad diferente como es la bicicleta, por eso la decisión tomada de que sean solo tres carriles y no cuatro. La verdad debería ser de dos carriles, un carril hacia el oriente y otro hacia el occidente, pero para el sistema estratégico de transporte. Se llegó a una posición intermedia y tenemos dos de ascenso y uno solo para el descenso. Según el mandatario, con el Parque de Río de Alta Montaña se garantiza la conectividad con este acceso a la ciudad. La conexión con el túnel ya es una realidad, en este momento inició la construcción de la vía desde Cujacal que nos conecta con la antigua carretera al norte y la carrera 19. Ya vamos a poder tener un ingreso directo al Parque de Nariño y ese lo podremos hacer por la 24, por la 26, pero también por este sector que ingresaría a la 27. La obra del Parque de Río de Alta Montaña quedará ejecutada en un 100% en lo que resta de esta administración.